y vamos a trabajar en los labios, primero pues desde la parte interna, los dientes, no tenemos que entrar en detalles, la técnica que estamos empleando no lo requiere, aquí vamos a una ilustración hiper realista en este caso, ya sabemos que es de la guía de color, voy a traer adelante, el color de contorno simplemente en tu clic en guía de color, aquí lo tengo ya, aclaro, ok, HPEX, veémoslo así, mientras tanto, con eso puedo guiarme mejor, voy a hacer esta sombra que tenemos aquí en el fondo, esta parte oscura, reitero, SHIFT-X, ahora por los labios, labios superiores, muy finos, noten que no estoy llenando de nodos mi ilustración, estoy tratando de emplear los menos posibles, cierto, bien, para el labio inferior, después hacemos un pequeño brillo, para realizarlo más, SHIFT-X para que la guía mejor, un poco mejor, perfecto, un brillo sería conveniente, esta parte, notan ahí una leve rosa, un leve tono rosa, que le haría la sensación también de brillo aquí en este dibujo, y voy a crear uno más clarito, aquí, perfecto, SHIFT-X, clic, y voy a invertir color en el entorno, aquí está bien, con este, con este, con este, voy a editar aquí, voy a agregar un nodo, tal vez me hizo falta un acá, simplemente hago clic, herramienta pluma, ahí añadí el nodito, pero con esta herramienta selección correcta, voy a mover un poco, listo, ok, voy a decirle que tenga una curva, este, voy a agarrar, listo, bien, vamos a ver cómo está quedando, objeto, mostrar todo, no está mal, ahora, simplemente vamos a añadir el cabello, esta parte controlada, control 3, ok, podríamos hacer un bloque completo oscuro, sí, por qué no, entonces voy a comenzar más bien con el hombro y la espalda, vamos a hacer un bloque completo oscuro, ya sabemos que tenemos las herramientas para editar trazados, así que no nos tenemos que ocupar, bien, aquí un poco acá, bien, listo, voy a crear un poco de sombra, esta parte, ya próximos a finalizar, puede ser, y otra sombra por esta parte, más pequeña acá, bien, más oscura aún, perfecto, 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 listo, así, con verdad, perfecto, vamos a ocultar de nuevo todo, y para finalizar voy a crear un marco, pues, para hacer las veces de cabello, esta parte, está bien, ahí, ha ocultado, pues, mi, mi ilustración, o mi fotografía, como puede notarlo, si no importa, vamos a enviarlo hacia atrás, primero voy a ir al menú objeto y lo voy a decir, mostrar todo, aquí como lo pueden notar, tengo mis, al seleccionar, puedo ver que tengo un poco de formas, un grupo de objetos detrás de este marco, también desde el menú voy a decirle contornear, y voy a ver simplemente los contornos, desde aquí también, desde esta opción, también puedo seleccionar, si, sin importar el orden que estén, uno se va de otro, no importa si está atrás, lo puedo seleccionar, voy a retomarlo a ver, y lo voy a hacer personalizar, que voy a hacer acá, voy a seleccionar este marco, y le voy a decir desde, le voy a dar clic derecho encima, y le voy a decir, le voy a dar la opción organizar, enviar detrás, si, o hacia atrás, control nueve, como lo notan, está retrocediendo, uno, un objeto a la vez, está yendo hacia atrás, un objeto a la vez, control nueve, pero aquí puede ser, por último, voy a ocultar esta foto, voy a ir al menú objeto, para poder ver que tal ha quedado esto, y así desbloquear todo, y simplemente, como lo notan, antes bloquearlo, me la deja seleccionada, la imagen que estoy utilizando de, y, lo voy a decir, ocultar la selección, o algo así, restaría tal vez, editar un poco más, agredir un poco más de detalles, arreglar un poco más que otro, no, pero básicamente, ese es el principio, o son los principios sencillos, para crear una imagen rápida, y algo interesante, por ahora, vamos a decirle, guardar, desde el mismo archivo, le voy a decir, guardar, voy a buscar, la ubicación, démole, un nombre, le llamo a la vector, guardar, ok, lo guardo, desde aquí le puedo decir, que versión de Illustrator, en que versión de Illustrator quiero guardarla, ok, voy a exportar ahora, como una imagen, jpeg, desde el mismo archivo, exportar, voy a seleccionar aquí la opción jpeg, y le voy a decir, que use las mesas de trabajo, si, para exportar únicamente lo que tenemos ahí, aunque, en este sentido, solo tengo una mesa de trabajo, vamos a ver, irrelevante, si, voy a decirle, guardar, y puedo decirle, que modelo de color quiero, y que compresión, si, ahora yo le digo cancelar, dado que es un ejemplo, simplemente les voy a mostrar también, como guardar, como pdf, en caso de ser necesario, guardar como, archivo guardar como, y la opción sería pdf, le seleccioné ok, simplemente podemos, modificar estas opciones, en este caso yo le puedo decir, tal vez, que la más pequeña, si es para enviar por web, o un archivo de impresión de alta calidad, si es para imprimir, sería decirle, guardar pdf, o le digo cancelar por ahora, y simplemente, espero que haya sido de ayuda, ya que veo acá, podemos añadir directamente, un poco, de cabello, aquí, ok, y faltaría una que otra edición, sencillito por ahora, simplemente le decimos, control S, que es guardar, y espero que sea de gran ayuda, hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias por ver el video.